Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a la última jornada de Conocer la UTN, en la cual daremos a conocer toda nuestra oferta académica de Tecnicaturas Universitarias. Vamos a comenzar con la Tecnicatura Universitaria en Moldes, Matrices y Dispositivos, y para ello quiero invitar a los ingenieros César Roure y Santiago Cantero, que nos van a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a compartir una presentación para mostrarles y charlar un poquito de lo que trata la Tecnicatura que estamos abocando a nosotros. Como bien decía Flor, es una Tecnicatura que está abocada en el estudio de lo que son las matrices, moldes y dispositivos, con todo lo que conlleva el conocimiento para la aplicación y el desarrollo de estos tipos de dispositivos. Esto va desde la parte del estudio de los materiales, las distintas formas de fabricar moldes, matrices y dispositivos, y después las aplicaciones que tienen en cualquier industria particular. Bien, aquí en Córdoba tenemos un gran eje de producción, sobre todo automotriz y aeronáutico, en donde la gran mayoría de las piezas son producidas a través de algunos de estos dispositivos, ya sea a través de moldes y matrices para la fabricación de sus componentes, o bien de la utilización de dispositivos, o bien para la facilitación de la fabricación, o para el control de sus propiedades finales. Bien, en muchos casos no solamente va desde la parte de fabricación directamente de los diseños de las moldes o matrices, sino también lo que conlleva el diseño para lanzamiento de nuevos productos en el mercado. Bien, hablando un poco más de lo que trata la carrera en sí, la formación dura dos años, es una carrera que dura dos años, que tiene una modalidad presencial, salvo este año que se dictó de manera 100% virtual, por condiciones de la pandemia, pero su modalidad habitual es de forma presencial, donde se cursa de lunes a viernes, por lo general en horarios que van desde la sede de la tarde a 10, 10 y media de la noche, a más tardar, con la finalidad de que las personas que estén dentro del ámbito laboral, que estén desarrollando actividades dentro de industria, tengan la posibilidad de continuar con su trabajo de forma normal y poder realizar el estudio de la tecnicatura. Bien, haciendo un poco mención a la diferencia, que algunos pueden venir de algún colegio técnico y ya tener un título de técnico, este ya es un carácter a nivel universitario, o sea, dentro de lo que son carreras terciarias, tiene un mayor peso a la hora de postularse a nivel laboral o aspirar a un crecimiento en la empresa. Como dice el ingeniero de Robres, son tecnicaturas que están avaladas por UTN, el nivel técnico universitario es un nivel superior al técnico de secundario, debido obviamente a las materias que se dan y al nivel de profundidad con el que se ven. Otra cosa para aclararles, dentro de lo que son las modalidades, es la modalidad de aprobación dentro de la tecnicatura, las tecnicaturas, cada materia de la tecnicatura cuenta con la toma de exámenes parciales, y luego la toma de exámenes finales, en el caso que el alumno apruebe ese examen final, va a tener acreditada la materia para poder continuar con la aprobación de las distintas otras materias que tenga. Bien, convengamos que en cuanto a lo que es asistencia, se requiere un 70% de asistencia, o por lo menos en este caso que se está dictando de forma virtual, por lo menos la presencialidad en las distintas clases, o sea, estar presente en cada uno de los dictados. Y bueno, después acompañado de la aprobación respectiva en cada materia. Recordando que la nota de aprobación es 6. Bien, una cosa más para comentarles con respecto a la toma de exámenes, hoy en día se está implementando lo que es la modalidad de aprobación directa, que es un tipo de modalidad en donde el alumno puede tener la materia aprobada directamente al rendir los parciales con notas superiores o iguales a 8, con una asistencia igual o mayor al 80%, que lo que te permite o lo que te facilita en realidad es evitar rendir el examen final. Ya rindiendo los dos exámenes parciales, por lo general son dos exámenes, ya se tiene aprobada la materia directamente, no hace falta rendir el examen final, que eso es una gran ventaja que se implementó en la UTN en estos últimos años. Bien, ahora haciendo un poquito de referencia y volviendo a nombrar un poco de las distintas actividades que se ven dentro de esta tecnicatura, como bien dijo César en un comienzo, se basa en lo que es diseño, en el diseño ya sea de moldes, matrices o dispositivos, ese diseño obviamente viene a través de herramientas a través de CAD, utilizaciones de software dentro de las computadoras, ya sea como CATIA, sea como SolidWorks, sea AutoCAD, distintos programas que nosotros lo vamos a utilizar como herramienta para poder hacer un diseño correcto, y la utilización también de software para simulación, los software que recién nombré también tienen sus librerías de análisis, ya sea para el ámbito que sea, de deformación, de fluido, etcétera, etcétera, para hacer simulación de cualquier tipo, que también se ve dentro de la tecnicatura. Bien, después a la hora de analizar o ver distintas máquinas o herramientas que permiten la fabricación de estos moldes, matrices o hasta distintos dispositivos de medición, y el conocimiento que se da en la carrera sobre lo que respecta a materiales y métodos de fabricación, también permite a uno disponer de herramientas que permitan hacer mantenimientos predictivos para evitar, bueno, desgastes prematuros de las matrices y demás. Por otro lado, lo que considera también al comportamiento de los materiales, cuando uno les aplica alguna fuerza o algún esfuerzo, que son deformados, entonces ahí entraría la parte de conformado, conformado en sólido, el material en sólido, permite ser deformado al aplicarle una cierta presión, puede ser a una temperatura mayor al ambiente, pero siempre se trabaja bajo algún esfuerzo. Y bueno, después, también involucrándose con la parte de inyección, muchas de las distintas piezas que utilizan la industria automotriz son inyectadas, esto significa que el material en estado líquido es inyectado en una matriz que va a tomar la forma de la pieza final. Después, pasando por otros procesos, como es la forja también, el embutido, bueno, son distintas formas, según el tipo de pieza final que yo quiero obtener, que me permite lograrlo. Como comenta César, todo esto son distintas formas de fabricación que nosotros podemos encontrar dentro de la industria, inclusive se encuentran en la gran mayoría de la industria, las que acá voy a mencionar, por lo tanto, en la tecnicatura nosotros tenemos que dar esa información para que el alumno sepa cómo funciona cada una de estas técnicas o formas de fabricación, para obviamente tener los requerimientos necesarios para hacer un correcto diseño o correcto mantenimiento de lo que son los moldes, matrices y dispositivos. Bien, y por último, ya pensando en lo que son las tecnologías aditivas, como es hoy en día la impresión 3D, o en el caso de los controles numéricos, el router, que son todas tecnologías que hoy en día están en pleno crecimiento, en pleno auge, que cada vez tienen más vinculación con lo que son las distintas industrias. Entonces, esto también me permite, por un lado, reducir los tiempos de producción, por otro lado, reducir muchas veces la cantidad de piezas, convengamos que en moldes y matrices siempre son elevados el número de piezas que yo tengo que involucrar para producir. Entonces, con este tipo de nuevas tecnologías, me permite a mí en muchos casos, no en todos, obtener ventajas en cuanto a lo que es reducción de costos, reducción de tiempos de producción, y reducción de materia prima ampliada. Porque al inverso de lo que son los procesos convencionales, como es el torneado o el fresado, donde yo quito material en las tecnologías aditivas, yo agrego material, y obviamente voy a agregar el material que yo necesito plenamente, y no voy a estar desperdiciando material extra. ¿Bien? Hay algunos ejemplos de la industria que nosotros podemos aplicar con los conocimientos de estas tecnicaturas, son los que se ven en pantalla. La industria automotriz, una industria muy fuerte aquí en Córdoba, aquí en Córdoba y también en Buenos Aires, son empresas muy fuertes, en donde el diseño de la gran mayoría de las piezas de los automóviles están hechos con algunos de los dispositivos que nosotros estudiamos. La industria aeronáutica también, nosotros dentro de Córdoba tenemos a la fábrica de aviones, en donde ahí se desarrollan muchas piezas por conformación y demás, donde nuevamente les vuelvo a comentar que se utilizan los elementos que nosotros estudiamos, así como puede ser también dentro de la industria de línea blanca, que es fabricación de electrodomésticos en forma general, son utilizados por usuarios convencionales, y lo que es maquinaria agrícola. Sin mencionar otro tipo de industria, como puede ser la industria de la medicina, dentro de los biomateriales, por ejemplo, o algún otro tipo de industria, como puede ser la del plástico, que hoy en día está muy en auge, obviamente, por la utilización de los polímeros, por sus prestaciones que tienen, y por su facilidad de fabricación. Bien, principalmente dentro de la carrera se han propuesto distintos lineamientos que están abocados a optimizar las capacidades de los regresados de esta carrera, por lo tanto, se hace un fuerte enfoque en lo que es la parte de diseño, tanto de matrices como para el estampado de piezas, bien, o sea, no solamente analizar el producto, sino también el medio con el cual yo voy a fabricar ese producto, desde el lado de la inyección, ya sea de plástico o de metal, inyección de aluminio, por ejemplo, acá en Córdoba es un polo muy importante del aluminio, hay tres empresas que se dedican a la inyección de piezas de aluminio. Por otro lado, las herramientas de forja, bien, la forja es un proceso también metalúrgico, que implica la deformación de piezas para lograr mejores prestaciones que con la inyección, obviamente que son dos métodos distintos, tienen distintas aplicaciones, pero se logran mejores prestaciones. A la hora de conocimiento de los materiales, las distintas propiedades, las distintas funcionalidades que podemos lograr con cada uno, que me van a permitir tomar la decisión de elegir un material u otro a la hora de aplicar un diseño, bien, y cómo lo voy a fabricar, obviamente la relación con los proveedores y demás. Otro enfoque también, analizar por qué fallan las piezas. Nosotros vamos a encontrarnos en la industria que muchas veces las fallas ocurren previas a las suposiciones que había durante el diseño. Entonces, estos defectos que se pueden tener debido a distintas causas, bueno, el profesional de egresado de esta carrera tiene la capacidad de discernir por qué ocurren este tipo de problemas. Bien, y bueno, análisis de fada, también relacionado con lo que recién comentaba, y por último, esto de la tecnología editiva, la impresión 3D, que bueno, a lo largo, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de acceder a un laboratorio de impresión 3D y trabajar con lo que es, bueno, máquinas de impresión de 3D de polímero. Convengamos que la impresión 3D de metales es algo que recién está en crecimiento, son muy caras las máquinas, pero bueno, tenemos esa posibilidad de tener acceso y obviamente acompañarlo con una buena formación en lo que es el diseño. Bien, acá hay algunos ejemplos de tecnología de estampado, por ejemplo, que es una de las cosas que se ven dentro de la carrera, lo que son los diseños en matrices de estampados, obviamente, para embutido, ya sea embutido profundo o no embutido profundo, acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, para la fabricación de capo en lo que es la industria automotriz, o bien del conformado de las puertas laterales en los automóviles. Aquí hay otro ejemplo de lo que son los moldes de inyección de aluminio, ¿sí? Como comentó César, Córdoba es un pueblo industrial muy grande, el aluminio, uno de los más grandes en Argentina, ¿sí? Sobre todo por la fabricación de autopartes para la industria automotriz, en donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, lo que se está observando acá en imagen, que son los moldes utilizados para inyección de carcasas de cambio para lo que es la empresa Volkswagen, por ejemplo, aquí en Córdoba. Bien, luego tenemos lo que son los moldes de inyección de plástico, ¿sí? Cada uno de estos tipos de moldes, obviamente, tienen sus requerimientos, tienen sus especificaciones, dependiendo del tipo de material que nosotros vamos a inyectar, va a ser, obviamente, distinta la forma de inyección, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la capacidad de diseñar esos moldes con su forma respectiva, para que la inyección sea completa, sea buena, que el material entre completamente, no se solidifique en tiempos anteriores al que nosotros necesitamos para un correcto llenado y demás, ¿sí? Y luego, la tecnología necesaria para lo que es el desmolde de la pieza, que se retire correctamente sin ninguna deformación o sin ninguna falda. Bien, vamos a escuchar ahora la palabra de Alberto que nos está acá acompañando en esta charla, junto con Héctor, que, bueno, son también docentes de la tecnicatura, ellos tienen vasta experiencia en los que son los grupos de industria, por lo que, bueno, nos pueden hacer algún comentario o aporte de las distintas utilizaciones o implementaciones tanto de los profesionales recibidos de la carrera como en sí en el día a día de la industria. Alberto. Bueno, gracias César. La tecnicatura capacita a sus egresados para trabajar en un emprendimiento propio o también para hacerlo en empresas del medio que fabrican matrices, calibre, dispositivo o que los utilizan para la producción. Una de las grandes empresas que fabrica esto es una empresa que está aquí al frente donde está la ITV de la avenida de Japón, que es Proismo, que fue uno de los fundadores, podemos decir, que colaboró en la formación de la tecnicatura. También ahí en Proismo se fabrican moldes de inyección tanto de plástico como de aluminio, matrices, calibres, dispositivos de ensamblaje y dispositivos de mecanización. Abarca todo el rubro en la construcción. Esos dispositivos son utilizados para hacer producción, por ejemplo, en empresas como Tiberina, como Gestam y alguna otra como gas que hace inyección de aluminio como Sturam, también la forja en sus tres formas en caliente con el material a unos 1300 grados, semi-caliente de 800, 850 y en frío. Tenemos empresas como Rubol aquí en Córdoba y en Villa Merced en San Luis está Cramsa que es una gran empresa también de foja. Los egresados están capacitados para trabajar en cualquiera de esas empresas para compartir mandos medios y trabajar en ingenierías como lo están haciendo en varias empresas del medio. No sé, Héctor, si querías agregar algo vos. Bueno, sí, ¿me das lugar, Baldo? Sí. Bueno, como decía el profe Baldo, la tecnicatura capacita en principio para los mandos medios y después cada uno sabrá su futuro capacitándose y ascendiendo. Pero, en principio, el egresado está como para entrar en los mandos medios de cualquier empresa del medio, autopartista o de aviación o de, como decían en el video hace un rato, de un montón de industria, ¿verdad? La idea es que todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor está hecho con una matriz, un dispositivo o un molde. Todo lo que vemos. Entonces, esta es una carrera que desarrolla principalmente el ingenio de cada alumno como para ser útil en la industria del medio. La idea es que elijan la carrera que elijan los estudiantes es que en este momento hay que capacitarse para poder tener puertas abiertas para el futuro laboral. la idea es que técnicamente la facultad los prepara para transformar materia prima. O sea, con todos los elementos que nosotros tenemos a disposición en la carrera, podemos transformar materia prima y agregar lo que se llama el valor agregado que eso es como funciona una empresa. O sea, una empresa funciona transformando materia prima agregándole el valor agregado. Entonces, el técnico es el principal transformador de toda materia prima. Diciéndolo con fanatismo, el técnico es en la industria el más importante de todo el proceso de fabricación porque es el que piensa cómo, cuándo, adónde y al menor costo posible de hacer toda la herramienta para transformar la materia prima en piezas útiles para cualquier industria que se nos ocurra. Eso es lo que yo tenía para agregar hasta el momento. Perfecto, muchas gracias Héctor y Alberto. Alberto, Héctor, son dos de los profes que están desde el comienzo de la tecnicatura y que han visto pasar a la gran mayoría de alumnos. Cabe mencionar que la tecnicatura tiene una buena llegada hacia los distintos sectores de la industria, sobre todo en Córdoba, por lo que la gran mayoría de esos alumnos ya se encontraba trabajando cuando estaba terminando la tecnicatura, inclusive muchos de ellos la comienzan para perfeccionar sus capacidades y poder aplicarlas dentro obviamente de su sector productivo y como bien decía Héctor recién, lo que te provee la tecnicatura es esa capacidad de agregar valor agregado a un producto, de poder transformar de forma correcta y eficiente los materiales obviamente que tenemos con el fin de obtener un producto que se va a vender a la sociedad obviamente. Bien, acá hay otro de los ejemplos que veníamos mencionando, forja, procesos de fundición ferroso, esto es un poco para mostrarles y tener en cuenta qué tipos de vías tenemos o tipos de procesos que podemos tratar, como ven son muchos, son muy variados, va a depender obviamente de la industria en la que nosotros podamos aplicar, pero lo que se busca es dar la capacidad de poder trabajar y poder conocer un poco de todos. Acá en la imagen se ve un poquito de lo que es simulación, sobre todo para análisis de deformación en conformación o bien análisis de colada, hay que conocer la variación o los gradientes de temperatura, además se puede analizar todo hoy en día mediante software de simulación. Esto es una de las principales ventajas que me provee la simulación, es evitar tener que yo fabricar una pieza y encontrarme que no puede cumplir los requisitos que yo planteo. entonces hoy en día con la simulación esto me permite hacer estudios previos, ya sea de flujos de temperatura o de cómo va a ser llenado el molde, por ejemplo, si yo le aplico algún esfuerzo, puedo analizar también bajo cargas cómo se va a comportar determinado material, entonces eso ya me permite y evita que muchas veces yo tenga problemas a la hora de lanzar la producción porque una vez que yo lance la producción lamentablemente ya hay poco que se pueda hacer. Entonces con todas estas ventajas con la posibilidad de elegir qué material voy a utilizar ya hay librerías donde ya están cargados los materiales entonces yo simplemente simulo un determinado diseño que previamente hice y le digo al programa qué material es el que estoy utilizando, por ejemplo, esa es una de las ventajas de las tantas ventajas que presenta este tipo de tecnología. Sí, previo a la utilización de estos tipos de software de simulación uno en el momento de diseño de su pieza o bien de su proceso productivo debía hacerlo a prueba y error sin ninguna otra posibilidad de poder probar salvo de realizar algunos cálculos predictivos pero no tenía otra posibilidad de probar si realmente iba a funcionar o cómo iba a funcionar. Esto es lo que nos permite un ahorro grandísimo en costos obviamente porque nosotros podemos ir haciendo rediseños de tanto nuestro proceso de nuestra pieza sin tener que haber realizado ninguna pieza y nosotros lo hacemos únicamente por software sin el gasto de ningún tipo de material entonces se encuentran muchas ventajas en estos tipos de simulaciones. Hoy en día es prácticamente el primer paso que se realiza previo a hacer obviamente la producción de la pieza. Luego se tiene conocimiento sobre materiales compuestos como comentamos hace un rato en lo que es materiales se ven distintos tipos de materiales las prestaciones digamos cómo uno puede analizar a los materiales su comportamiento mecánico en el caso que sean metales metalográficos en el caso que sean compuestos ver esa combinación de propiedades entre los componentes de esos materiales pero uno sabe cómo se comportan y obviamente sabiendo cómo se comportan tiene que tener la capacidad de poder elegir el correcto material para la fabricación de piezas o bien para su elaboración Bien Bueno respecto a las distintas materias distintas asignaturas que se pueden tener a lo largo de la carrera bien vamos a decir que tenemos por un lado lo que son las ciencias básicas o las ciencias un poco más duras que se ve en matemática física en líneas generales y después bueno todo lo que conlleva la formación específica del profesional entonces hay una materia que es la materia troncal que es una materia que va utilizando complementándose de los distintos conceptos de las otras materias que van a cursar a lo largo de los distintos cuatrimestres y esta materia tiene una formación general o es la formación específica del profesional que es tecnología y medios de producción uno que eso se ve en el primer año de la carrera y para el segundo año tenemos tecnología y medios de producción dos y bueno después distintas materias como son dispositivos de utilaje mantenimiento mecánica uno y mecánica dos donde se ven conceptos más técnicos relacionados mucho con la física de cómo se comporta un mecanismo una máquina a la hora de la fabricación por ejemplo después bueno herramientas relacionadas también con la seguridad y higiene dentro del ambiente laboral la gestión porque muchos de estos procesos tienen que responder una cierta calidad exigido por las industrias automotrices en el caso para las autopartistas las industrias automotrices tienen altos estándares de calidad y por lo tanto hay que saber gestionar nuestro proceso productivo y obviamente acompañado de una buena metrología para hacer mediciones y corroborar de que las piezas han salido correctamente y bueno las cuotas disciplinas complementarias relaciones industriales son todas materias que van complementando a la formación de los profesionales bien bueno acá se pueden ver un poco las materias que se van a tener en los distintos cuatrimestres es una cosa que no aclaramos previamente que la carrera está dividida en cuatro cuatrimestres en donde bueno aquí se muestran las distintas materias que nosotros vamos a ir dándole a ustedes a medida que vayan cursando son un poco las que mencionó recién César pero acá se encuentran acomodadas digamos en orden según los cuatrimestres los cuatro cuatrimestres fíjense que la materia de tecnología si puedes volver un segundito Santi la materia de tecnología en medio de producción 1 es la única materia que es anual o sea que va a recorrer tanto el primer cuatrimestre como el segundo cuatrimestre en cada uno de los años bien el resto de las materias como puede tener informática matemática bueno van a ser solo en el primer cuatrimestre y después en el segundo bueno acá hay un pequeño error que dice informática 1 acá sería informática 2 y y después acá en mecánica es física porque en mecánica 1 se ve en el segundo cuatrimestre bien ahora le queríamos mostrar un video institucional de la empresa Prodismo que Alberto mencionó hace un rato que es una empresa muy grande que se ubica aquí en Córdoba para que vean cómo es su proceso productivo digamos y cómo nosotros podemos aplicar dentro de este tipo de industria y cómo es su proceso y cómo es su proceso y cómo es su proceso y cómo es su tera Gracias. 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 Bueno, yo quería aportarles que desde la universidad hay distintos convenios de pasantía dispuestos para que los distintos alumnos, aquellos que no estén en una relación de dependencia a la hora de ingresar a la carrera, puedan insertarse en el mercado laboral a través de distintos convenios. Y muchas veces son el primer inicio a formar relaciones laborales ya fijas y estables dentro de las distintas plantas que podemos llegar a encontrar en el Gran Córdoba y hasta incluso fuera del Gran Córdoba, en todo el país. Y la verdad de que el tipo de perfil que tenemos en la carrera es muy buscado en la industria. Imagínense de que esta carrera surge como una necesidad implantada dentro de las distintas industrias autopartistas que necesitaban de profesionales formados. Entonces, se juntaron para dar origen a esta carrera. Entonces, ya eso nos da la idea de que es muy buscada y muy utilizada este tipo de perfil por las industrias. Bien, bueno, ahora sí, para que pongas a reproducir el video. Bien. Hola, mi nombre es Albert Náceres. Fui alumno de la literatura de Montes Patrices Positivos. Hoy ya se terminé en esa literatura el año 2. Yo tuve la suerte de que durante el último semestre, soy yo a hacer una pasantía en una de las tapadoras de la carrera. Y de conocimiento de la literatura, como está pasando en esos primeros pasos, me dieron la oportunidad de poder ingresar a la empresa Prodigo. Actualmente me encuentro trabajando desde hace 7 años. Actualmente me encuentro en el departamento de Ingeniería de Matrices, desarrollando todo el proceso de las piezas aplicadas para el Prodigo, para poder construir las matrices. Actualmente tenemos un proyecto grande, con bastantes piezas, en el cual procedemos primero que todo a desarrollar el proceso partiendo de una pieza, viendo la cantidad de operaciones que se vendieron, y a raíz de esto comenzamos a dibujar el proceso, con el nuevo símbolo, y obtener el resultado del conformado de la chapa mediante las matrices. La verdad que la literatura fue de bastante profundo de conocimientos, compartí con compañeros bastante información, porque la mayoría de los compañeros se encontraban trabajando en el rubro, y bueno, es la verdad un poder muy positivo de poder hacer contactos, así que es un buen paso, el tono de decisión que puede pulsar por el terminal de dictaduras de dictaduras de defensa. Hola, mi nombre es Hernán Chucho Huerta, yo cursé en la Tecnicatura en el año 2010 en el BC, me recibí en 2011, en ese momento tenía pocos años de progadismo, o es hace 12 años que estoy acá. Como experiencia en la Tecnicatura me dio muchos conocimientos, he reforzado algunos que yo ya traía, desde el colegio técnico, experiencia laboral en otras empresas, la verdad que me sirve mucho, aprendí muchísimo, más que todo lo que ha estado referido, lo que son materiales, tratamiento térmico, cómo se comportan, transmisiones, sí, ha sido muy práctico, y hoy por hoy siempre estoy pensando que si no hubiese hecho la Tecnicatura, hay muchas cosas que sí la hubiese aprendido con la práctica, y la Tecnicatura me dio el reforcio teórico, todo el de por qué son las cosas de una manera o se comportan de una manera. Como les digo, sirve muchísimo, está buena, está buena la carrera, está buena que todos ustedes puedan y tengan la oportunidad de hacerla, da mucha experiencia, y bueno en este rubro, hoy por hoy, hace tiempo atrás ha habido muchísimo trabajo, hoy ha bajado un poco, pero bueno, siempre las empresas están apostando y siguen apostando a todo lo que es la parte mental mecánica, que eso bueno nos da una tranquilidad y una estabilidad, que se puede lograr, todo se puede lograr. Así que, gracias por los chicos, para quien esté viendo este video, quiero decirles que suman, aprenden. Así que, de verdad, y más de un saludo grande, y bueno, siguen adelante. Y por ese deseo, todo lo que ustedes incorporan como conocimiento, es válido hacia cualquier tipo de rubro. Así que, siguen apostando. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maximiliano Cueyes, soy de la Tecnicatura Superior en el Món de Patrices de Impositivos. Y llegué en el año 2016. A mediados del año 2015, ingresé a Prodismo SRL como pasante. Hoy, en día, me desenvuelvo como jefe de proyecto del área de calibre, tanto de pieza estampada como de sub-example de soldadura. Dentro de mis tareas está la nivelación diferente, que es preparar la información de partida, tanto para matricería, en lo que respecta a compra de posones, tolerancias, zonas de control, y también a lo que es la parte de la información para diseñar el calibre de patrón. Otra de mis tareas es, tanto realizar el diseño o las modificaciones según cambio de ingeniería, negociar con el cliente las fechas de entregas o de medición, y también coordinar las áreas internas para avanzar la fabricación y el control del calibre. Bueno, voy a comentar, en relación diferente, que es información de partida, en este momento estamos haciendo el control de las funcionales de los funcionados. El modelo 7, por ejemplo, tiene el final 8.2, y se amplía las tolerancias tanto de dimensión como de posición, y nos termina arrojando que los pines de control en el calibre deberían ser de 8.05, 8.25 y 6.25. Abrimos el diseño, donde ya tenemos insertada la pieza con todos los componentes en el calibre, vamos al funcionado número 7, y ahí tenemos que el pin que pasa es de 8.05, el no pasa es de 8.25 y el pin de posición es de 6.25. Y para corroborar que el nominal está bien, también lo medimos que es de 8.12. Si bien en la actualidad estamos atravesando un momento complicado de la industria, creo que lo cercano se va a acomodar esta situación, que la industria va a tener otro impulso, que va a necesitar de gente que sea atractiva, que tome decisiones, que tenga un conocimiento y un fundamento a la hora de tomar una decisión. Creo que lo que más va a hacer falta van a ser técnicos para poder impulsarla. La verdad que agradezco mucho a la UTN y a la Tecnicatura, que permitieron encontrar mi vocación y mi trabajo, y también a los docentes, que fueron una fuente agotable de conocimiento en todo momento hasta el día de hoy. Los invito a todos a que se unan a esta familia, que es la de la matricería, los moldes y los dispositivos del control. Bueno, ahí están los testimonios de cada uno de los chicos, de los alumnos, que bueno, Alberto y Héctor los tuvieron, nosotros con César todavía no tuvimos en su momento esos chicos, así que son egresados, si yo no le erro, del año 2002 aproximadamente, Alberto, ¿no? Estás muteado por las dudas. Valdo, pon el micrófono. Sí, desde aquella época, creo que el 2012 fue la segunda promoción de egresados por ahí, porque comenzamos en 2009-10, sí, segunda, tercera promoción. Son chicos que, de los cuales, me acuerdo ahora cuando os veo en la foto, que hacía mucho, mucho tiempo que no los veía. Con nosotros han estado mucho tiempo porque, tanto tecnología 9, producción 1 como 2, son materias anuales, que lo hicieron ustedes un ratito. Entonces los chicos comparten con nosotros prácticamente todo el año, ¿cierto? En primero y en segundo. Sí, Santi, César. Sí. Déjame agregar una cosita que nos habíamos olvidado, y es que, por gestión del profe Valdomero, se hacen visitas guiadas a Prodismo, Esturan, Gestam, Tiberina, Rubol, y los estudiantes tienen la posibilidad de hacer mecanizado y ajuste, cuando es presencial, ¿verdad?, en el Colegio Copérnico. Bien. Bien, eso es cierto. ¿Cómo me da la votación ahí, Héctor? Sí, ahí tenemos bancos de ajuste, tenemos máquinas para hacer arranque de viruta, y con el profesor Héctor nos repartimos, él va a la parte de arranque de viruta, yo a la parte de ajuste, ahí estamos en Colegio Copérnico, en los clases de inteligencia, ¿no? Y aspira que pronto no vuelva. Perfecto. Bien. Respecto a algunas cuestiones, no sé si Santi querés compartir finalmente la última presentación de cuestiones que tienen que ver más con la carrera, de, por ahí, los aranceles y demás. Ahí comparto. Y ya con esto la habíamos por finalizado la presentación del día de hoy. Bien. Bueno. ¿Se pasa al siguiente? Bueno, algunas preguntas que en general tienen los futuros aspirantes a ingresar a la carrera, son, por ejemplo, bueno, la duración, algo que ya comentamos en el principio, pero lo vamos a repetir. Tiene una duración de dos años, la carrera, dividida en dos cuatrimestres. ¿Esto por qué? Porque, bueno, las materias justamente se dividen en dos cuatrimestres. Entonces, tienen en cada cuatrimestre una mayor carga horaria de esas materias, y en el siguiente cuatrimestre son reemplazadas por otras. La única que permanece troncal es la tecnología y medios de producción, uno para el primer año y dos para el segundo año. Bueno, el costo que tiene la Tecnicatura, los aranceles, tiene una matrícula anual de 5.000 pesos, y después son 10 cuotas de 4.000 pesos que se pueden pagar, que se pagan de marzo a diciembre. O sea, correspondiente a esos meses. Bien. Por lo tanto, hay dos meses, tanto en enero como febrero, no se va a pagar la Tecnicatura. Pero ustedes, sin embargo, en febrero tienen las mesas de exámenes a disposición y pueden participar de esas mesas. Bien. En caso de que quieran más información, pueden ingresar al sitio web, o al link este que les dejamos, que va a estar incluso en la descripción del video, para que ustedes puedan buscar más información o aquellos que tengan interés en la carrera. Bien. Si pasas a la siguiente, Santi. Bueno. ¿Cómo pueden ingresar si no para inscribirse? Bueno, en la página de la UTN, que es en la Facultad Regional de Córdoba, www.frc.utn.edu.ar. Ahí ingresan y en la misma página principal pueden ir a carreras. Cuando coloquen el mouse sobre carreras, les va a figurar una nueva pestaña de opciones. Carreras cortas. Ingresan ahí en carreras cortas. Sí. Me voy a mostrar en el siguiente filmín a Santi. Bien. Dentro de carreras cortas, eligen la Tecnicatura, Moldes Matos y Dispositivos, y cliquean en Más Información. Y ahí podrán encontrar, bueno, el formulario de preinscripción para lo que serían aspirantes 2021. Bien. Entonces, a partir del 13 de octubre ya va a estar abierto este formulario. Así que, bueno, aquellos interesados puedan ingresar a partir de esa fecha para comenzar lo que serían las preinscripciones. Por último, un detalle. Bueno, acá tenemos el formulario de preinscripción. El último detalle que quería dar es que va a haber un ciclo de nivelación a principios del año que viene, apuntado principalmente a aquellos que creen que necesiten un buen reforzamiento en lo que son bases de matemática y física. Entonces, no es de carácter obligatorio, pero van a tener esa posibilidad como complemento a la formación. De manera que, cuando comience el ciclo del activo, ustedes tengan reforzada la base en caso de que haga tiempo que no hayan terminado el secundario y no hayan vuelto a ver nada de lo que serían las ciencias duras. Bien. Bien. No sé si hay alguna duda o consulta. Están nuestras redes que pueden tener acceso. Bien. CarrerasCortas.UTNFDC, en el caso de Instagram. Está el email, que también se relaciona ahí cualquier consulta vía correo. Y también, si no, en lo que sería Facebook, buscando Secretaría de Carreras Cortas y sitios de grado. Bien. No sé si tienen algo más para... Me estoy olvidando algo. Sandy, corregime. Pero creo que eso es todo. Por mí y todo. No sé si Alberto o Héctor quieren hacer alguna aclaración más. O Flor, si hay alguna consulta. Bueno, estamos para responder. Sí, tenemos una consulta que nos están haciendo en nuestras redes. Y es si están realizando las prácticas en esta situación que nos toca vivir. Y si las están haciendo, ¿de qué manera? Bien. Respecto a las prácticas, si son las pasantías a aquellas empresas que están habilitadas para, obviamente, que el personal acceda a las instalaciones, obviamente, teniendo los recaudos para esta situación de pandemia. Sí, siguen haciendo lo que serían las prácticas. Si a eso se refiere la pregunta. Sí, con respecto a las prácticas de las materias, digamos, las que da Alberto y Héctor, hoy en día no es posible realizarlas, obviamente, por condiciones de la pandemia. No está abierto el Colegio Copérnico, que es donde se realizan, así que esas prácticas no. Sí, lo que se están realizando son las pasantías, que las pasantías, obviamente, dependiendo de dónde las realicen, de la empresa donde se está realizando, tienen acceso o no tienen acceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los disertantes. Excelente presentación. Por último, y para reforzar lo último que nos comentaba el ingeniero Roure, recuerden que desde el 13 de octubre y hasta el 18 de diciembre, permanecerán abiertas las inscripciones en nuestra página web www.frc.utn.edu.ar. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy bien. Muchas gracias. Gracias.